San Francisco prepara la salida definitiva de Brandon Ayuk. Se habla de tres equipos con negociaciones avanzadas. Los Pats de Nueva Inglaterra, Cleveland y Pittsburgh. Después de las primeras horas de este rumor, parece que Nueva Inglaterra tiene problemas y podría retroceder en sus intenciones. Pittsburgh, de inicio, tocó la puerta y aparentemente se alejó, aunque la salida de los Pats en la negociación podría revivir a los Steelers. Ya que además, en su campo de pretemporada, han tenido bajas importantes en la posición de receptores. Cleveland parece el escenario más poderoso. Sin embargo, el grupo de receptores de los Browns parece tan fuerte, tan sólido, que uno se pregunta, ¿Para qué quieren a Brandon Ayuk teniendo a Mari Cooper y a Jerry Judy? En el rumor también se dice que a Mari Cooper podría salir de los Browns como parte de esta negociación. Desconocemos si a Mari Cooper llegaría a los Niners o iría a otro lado. El tema es que, finalmente, los 49ers de San Francisco se han atrevido a decirle adiós al más talentoso receptor de sus últimas dos temporadas. Y la pregunta que queda es, ¿se están equivocando los 49ers al abrirle la puerta al que sin duda es su mejor receptor de los últimos dos años y uno de los tres mejores estadísticamente en la NFL? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos. A punto de despedirnos de París. Últimos días en París y muchos días más con la NFL. El tema de Brandon Ayuk estaba ahí, esperando detonar en cualquier momento, y ya detonó. Parece que San Francisco ya está decidido a decirle adiós. Y los rumores de inicio hablan de los Pats y de Cleveland. Por supuesto, también Pittsburgh. Pero Nueva Inglaterra y Cleveland aparecieron como los primeros rumores. Una vez que esto detonó, amigos, en las posteriores horas, se dijo, hey, Nueva Inglaterra, al parecer, no se está poniendo de acuerdo con Cleveland en la compensación por el jugador. Y es que aquí me detengo, amigos, y le doy un poco de contexto a esta historia. Amigos, aquí hay dos escenarios. Para que Brandon Ayuk salga de los Niners, tienen que ocurrir dos negociaciones muy complejas y muy poderosas. Una, ¿qué equipo está dispuesto a recibir a Brandon Ayuk y pagarle 30, 31, 32 millones de dólares anuales en un contrato que tendrá que ser, no lo veo menos de tres años, pienso cuatro años obligadamente? Esa es una, el equipo que esté dispuesto a darle a Brandon Ayuk los treinta y tantos millones por año y en un contrato de tres, cuatro o cinco años. Esa es una negociación poderosa, complicada, que se tiene que dar. La otra negociación, igualmente poderosa y complicada, es el equipo que le dé a San Francisco el pago suficiente para deshacerse de Brandon Ayuk. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto vale Brandon Ayuk? Recuerde que el mundo de la NFL en cuestión de intercambios de jugadores es en realidad un mundo de trueques. Este no es el mundo del fútbol donde el Madrid se lleva a Mbappé por 200 millones de euros. No, 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 eso aquí no pasa. En la NFL San Francisco dice, el valor más importante de esta liga son las selecciones de draft. ¿Cuánto vale Brandon Ayuk? Y bueno, ¿y cuánto vale Brandon Ayuk? También depende del comprador, porque si tú dices, los Pats quieren a Brandon Ayuk, dices, bueno, entonces Brandon Ayuk vale una primera de draft. Quietos, no, porque Nueva Inglaterra, todo apunta, va a volver a ser uno de los peores equipos de la NFL. Nueva Inglaterra debe terminar esta temporada 2024 entre los cinco peores de la liga. Es muy difícil que no ocurra, entonces tú dices, una primera selección de draft por Brandon Ayuk, una de las primeras cinco del draft del año que entra, no, cálmate, no, 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 no. No es lo mismo una primera de draft de los Pats a por decirte, Pittsburgh quiere a Brandon Ayuk, Pittsburgh ofrece una primera de draft, Pittsburgh es otra historia. Pittsburgh es un equipo que muy mal, muy mal, está en los 20 de la NFL. Pittsburgh aspira a playoff, el que se mete a playoff ya es el 21, el 22 de la liga, suponiendo que entras a playoff y sales en primera ronda, pero Steelers tiene un equipo poderoso. Si Steelers dijera a San Francisco te doy mi primera de draft, estás especulando que va a ser la veintitantos, la 21, la 22, la 25, o a lo mejor un poco menos. Ese es un mundo que incluye un porcentaje alto de riesgo que tú lo tienes que tomar. Yo le aseguro que ahí se estancaron las negociaciones de los Pats con San Francisco, que San Francisco dijo una primera de draft y los Pats dijeron toma tu primera de draft, una top cinco, ni locos. Es más, darle una segunda de draft a San Francisco por Brandon Ayuk, una top cinco de segunda ronda que estamos hablando el jugador 33, 34, 35, a 37, 38, más o menos, probablemente sería el tema de negociación. Pero esto, amigos, se los platico para que vean que son los dos escenarios tan complejos que se tienen que resolver para que esto se dé. Uno, la negociación del jugador y el contrato que le van a dar, y dos, la negociación del equipo, 49ers, y la compensación que va a recibir a cambio para atreverse a dar el paso. Entonces, no está fácil. Y yo le aseguro que Nueva Inglaterra dio este paso. Ahora, empecemos el análisis. ¿Para qué quiere Nueva Inglaterra a Brandon Ayuk? A ver, ¿usted cree que Nueva Inglaterra con Brandon Ayuk aspira a, ya no digo al Super Bowl, a playoffs? Claro que no. Nueva Inglaterra es uno de los peores equipos de la NFL. Mi podcast de mañana va a estar dedicado a los Pats. Es una vergüenza lo que tiene Nueva Inglaterra. Y ya transcurrido el draft y la agencia libre y que llegó el primer general manager, híjole, la verdad, muy desilusionante los Pats. Los Pats hoy son uno de los cinco peores equipos de la liga, ojo, contendiente a ser el peor de la liga, sin duda. Ahí se va Brandon Ayuk. Que Brandon Ayuk se vaya a los Pats tendría como razonamiento, único razonamiento, la lana. Nueva Inglaterra sí tiene los 30, 30 y tantos millones al año, y se los puede dar. Y Ayuk va a decir, ya tengo el billete, es lo que quiero. Y es muy válido, ¿eh? No lo estoy criticando. Es muy válido. Pero ese sería el único razonamiento. O sea, no hay ni coreback en Nueva Inglaterra. A ver, Brandon Ayuk con Jacobi Brissett, Jacobi Brissett aplica para un suplente respetable, no más. Entonces, sinceramente, un escenario de Brandon Ayuk a los Pats, del lado de Brandon Ayuk sería, me voy por el billete y me vale, insisto, es muy válido. Y del lado de los Pats, yo no lo entendería. Porque vas a saturar tu tope salarial con un jugador que no te hace diferencia. Nueva Inglaterra tiene que estar trabajando en talento joven, buscar acumular selecciones de draft. Por eso, en abril yo les decía, que no reclute a Dred May, que cambie esa primera de draft por dos primeras, dos segundas, dos terceras, y genere más capital de draft. Porque una bilaterra necesita jugadores en calidad, pero en cantidad. Es tanto el talento que le falta a los Pats. Hijo, es increíble. Bueno, amigos, a ver, si ustedes me siguen con regularidad, probablemente recuerden esto. ¿Cuánto tiempo critiqué yo los tackles ofensivos de Pitbull? Dan Moore y Chukuma O'Korafor. Chukuma O'Korafor, a cabo, era el tackle izquierdo de los Steelers, lo movieron a tackle derecho, no dio el ancho y lo corrió Pitbull el año pasado. Hoy es el tackle izquierdo titular de los Pats. Tú dices, bueno, ¿es una mala broma esto o qué? O sea, por favor, este cuate probado y comprobado que no funciona y es el tackle izquierdo en la nueva generación de los Pats que llegaron al draft y no quisieron tomar ningún tackle izquierdo. A ver, perdón, no mames. Y ahora me sales con que quieres pagarle a Brandon Ayuk 31, 32 millones al año. ¿Para qué? Si no hay ni corebag. Yo, honestamente, como fan de los Pats, que eso soy también, no me gusta esto. A los Pats no les cambia el rumbo. A los Pats no los hace contendientes, no los hace más poderosos, para nada. Ya, Nueva Inglaterra hoy necesita línea ofensiva en calidad de urgencia, que ya en este momento no la puede tener y no la va a tener. Y entonces lo que necesita son selecciones de draft. ¿Para qué adquieres un jugador carísimo, un jugador elite sin duda carísimo, que no funciona a menos que tengas un corebag elite que no tiene los Pats y además comprometes la nómina? A ver, del lado de los Pats, me parece un absurdo ir por Brandon Ayuk. Se los digo de verdad. Un absurdo. Si me dijeras, ya es Drake May el corebag, a lo mejor te la compro. Porque Drake May es el proyecto, es el gran talento, es la gran apuesta. Entonces, seguro tú que me escuchas dices, bueno, pues entonces que lo pongan y que sí vaya Brandon Ayuk. No. El tema es que Drake May debe ser el corebag titular cuando tengas la línea ofensiva que lo proteja. Con la línea ofensiva que tienen los Pats, van a ser carnitas de Drake May, barbacoa de Drake May. De verdad, no sirve para nada la línea ofensiva. Este señor que llegó de nuevo general manager no hizo nada, nada. ¿Quién es el nuevo lineero ofensivo que tienen los Pats desde que llegó este general manager? Chucuma o Corafor. A ver, no mames, carajo, la neta. ¿Cómo que Chucuma o Corafor? Por favor, por favor. Por favor, venimos de un draft que tuvo siete lineeros ofensivos, tackles izquierdos en primera ronda. Y en segunda ronda había otros cuatro o cinco, como el que tomó Kansas City. Y de esos diez lineeros ofensivos, tackles izquierdos, los Pats no tomaron ninguno. ¿Ninguno? A ver, no mames, por favor, por favor. Y hoy tenemos a Chucuma o Corafor de tackle izquierdo. No sirve. Entonces, amigos, ¿a qué va Brandon Ayuk a los Pats? ¿Y para qué quieren los Pats a Brandon Ayuk? Yo no entiendo de los dos lados. Por eso, cuando surgió el tema de que esta negociación avanzó y seguramente se estancó en el tema compensación, seguramente San Francisco dijo, quiero la primera de draft. Y los Pats le dijeron, toma tu primera. Y entonces ahí vino el debate entre la segunda. Estoy especulando, pero le aseguro que por aquí va. Y por eso se dice, se dice, en las últimas horas previas a grabarle este podcast, que a los Pats se están bajando la negociación. Que ya dice, no, no, está bien, siempre no, siempre no. Y ¿sabe qué? Es lo más inteligente. Es lo más inteligente. Les repito, mañana le voy a hacer un podcast de los Pats. Son los peores Pats de Nueva Inglaterra en casi 30 años. Los peores. Entonces, Brandon Ayuk no va a hacer diferencia. Ok, bueno, entonces, ¿Cleveland? Yo me pregunto, ¿por qué Cleveland? Cleveland es un equipo poderoso, muy poderoso. La gente lo subestima, la gente no habla de los Browns, no se imaginan el talento. Si evaluáramos talento individual, uno por uno, en la división norte de la americana, con Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh y Cleveland, yo le aseguro que Cleveland, uno a uno, tiene más talento que Pittsburgh. Probablemente más talento que Cincinnati. Si quitamos los corebacks, si quitamos a Joe Burrow, a Deshaun Watson y al tema Steelers, probablemente Cleveland tenga más talento que los tres, como se lo digo. Y le compite a Ravens. La bronca es el lío en el que se ha metido Cleveland con Deshaun Watson, que no funciona, que los comprometió financieramente. Y yo aquí me pregunto, ¿para qué quiere Cleveland a Brandon Ayuk? Cuando tiene a Mary Cooper y acaba de adquirir a Jerry Judy, que fue un primer draft de Denver, no ha funcionado, pero con el sistema de Kevin Stefanski, todo apunta a que esa ofensiva aérea, Deshaun Watson, a Mary Cooper, Jerry Judy, David Njoku, y Nicky Chubb corriendo el balón, es un gran ataque. No hace falta Jerry Judy. Desconozco cuál es la negociación, cuál es el plan. Se dice que si Brandon Ayuk llega, saldría a Mary Cooper. Eso es una especulación. Probablemente haga sentido, porque un grupo de receptores con a Mary Cooper, Brandon Ayuk, Jerry Judy, yo lo veo, no sé, siento que es un exceso, siento que no hace falta, porque del lado financiero, que tienes que evaluarlo también, pues sí compromete. A Mary Cooper es un receptor de casi 30 millones al año. ¿Vas a tener dos receptores de a 60 millones de dólares? A ver, ¿anuales? Por favor, no hace sentido, no hace sentido, simplemente. Entonces, no comprendo por qué a Mary Cooper saldría de Cleveland. No me queda claro, vaya, siento que es un trueque innecesario, porque a Mary Cooper es un receptor elite. A Mary Cooper no tiene los números de Ayuk, porque no tiene a Brock Purti. A Mary Cooper tiene a Deshaun Watson, a la basura que le toque, pero a Mary Cooper es un receptor elite, reconociendo que tiene mejores números Brandon Ayuk. Mi punto es, no hace falta todo este show para un poco de progreso, no hace falta. Por favor, siento que no va, ¿ok? Bueno, pero Cleveland, en teoría, está en la negociación. En teoría, es la negociación que sigue avanzando, misma historia. Una cosa es que Cleveland se arregle con Brandon Ayuk en el tema dinero. Yo no sé qué harían con a Mary Cooper. La neta, me genera muchas dudas este rumor. Y otra es lo que Cleveland le pague a San Francisco en compensación por Brandon Ayuk. Cleveland ha sido una gerencia general que ha tenido unos bandazos muy feos. Lo de Deshaun Watson fue terrible. Hoy, sin embargo, tienen un roster muy poderoso, pero Cleveland, yo creo que hoy en las apuestas, está apuntado a ser uno de los 16 equipos que no califique a playoff. Entonces, si vas a tener una primera selección de draft que va a ser de la 1 a la 16, dársela a San Francisco en pago por Ayuk me parece un exceso. Yo pagaría una segunda de draft por Ayuk, una selección de la 33 a la 55, 58, más o menos. Eso me haría más lógica, ¿ok? Ahora, en teoría, es la negociación que avanza. Es la negociación que se está moviendo bien. Es la negociación que tiene éxito. Hasta ahí. Me detengo porque Pittsburgh, de inicio, dijo, órale, yo le entro. Y después dijo, no, siempre no. Pero con este tema de que Nueva Inglaterra ya se baja de la negociación, Pittsburgh podría despertar. ¿Y por qué le digo esto? Porque en todo, en este trío, en este trío de Pats, Steelers, Browns, el que más necesita Ayuk y donde hace más sentido Brandon Ayuk es con Pittsburgh, por Dios. Pittsburgh es un equipo poderoso, muy poderoso, que está haciendo una renovación de coreback. Y saben que, a pesar de lo complicado que ha iniciado, le va a salir bien a Pittsburgh. Le va a salir bien a Pittsburgh. Si es Justin Fields que empieza a pintar para ser Justin Fields el ganador, va a quedar muy bien. Justin Fields lanzando a George Pickens y Brandon Ayuk. A ver, a ver, cabrón. Explícamelo otra vez. Sensacional. De verdad, sensacional. El equipo donde hace más sentido la llegada de Brandon Ayuk es en los Steelers. Por favor, es en ellos. Entonces, a mí me intriga si este cambio repentino de los Pats, de que sí quiero, pero ya no quiero y me bajo de la mesa de negociación, podría revivir a Steelers. Entonces, honestamente, es donde más sentido hace, ¿ok? Bueno, esto, amigos, puede detonar en cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier hora, pum, sale la nota. Yo acá en París me llegó luego el aviso y, guau, qué nota, ¿ok? Pero aquí me detengo porque si está razonando San Francisco lo que va a perder en Brandon Ayuk, amigos, a mí me sorprende porque San Francisco está abriéndole la puerta de salida a su mejor receptor de los últimos dos años, ¿ok? Todo, si usted lee los números que usted me conoce y si no me presento, Enrique Garay, a sus órdenes, yo creo que en el deporte las estadísticas hablan. Nosotros los comentaristas tendríamos que expresar números, darle una lectura final, pero no hablar con adjetivos porque son los números los que le dan valor a todo en el deporte. Y cuando uno lee los números de Brandon Ayuk y de Divo Samuel, por favor, Divo Samuel y San Francisco en esta negociación está diciendo que se vaya Brandon Ayuk, mi mejor receptor de los últimos dos años, y que se quede Divo Samuel, mi segundo receptor de los dos últimos años. Y eso es lo que yo no entiendo, amigos, no lo comprendo. A ver, rápido, Divo Samuel detonó en el 2021. Ahí tuvo un año brutal, fue cuando pidió su nuevo contrato y se lo dieron. El señor ganó 1,400 yardas como receptor, promedió 18 yardas por recepción. Ese número de este año, el año pasado, habría sido el mejor de la liga, 18.2, brutal. Además agregó otras 345 yardas como corredor, y con eso fue un jugador de más de 1,800 yardas combinadas, y sumando 6 touchdowns como receptor y 8 como corredor, Divo tuvo 14 touchdowns en el 2021. Recuerde, 14 touchdowns, 1,800 yardas 2021. Le dan su nuevo contrato. Para 2022, de esas 1,800 yardas combinadas, Divo baja a 800. 1,000 yardas menos de meter 14 touchdowns, baja a 5. ¿Qué onda? Bueno, eso fue 2022. Temporada 2023, la pasada. Otra vez, 890 yardas como receptor, 600 menos que en el 2021. Y como corredor, 220 yardas que no hacen gran cosa. En total de touchdowns, el señor la temporada pasada marcó 12, que fue una buena cifra. Mientras que Brandon Ayuk, le leí las últimas dos temporadas, mientras que Brandon Ayuk, las últimas dos temporadas tiene 1,015 yardas como receptor, 2022, y 1,342, 2023. 8 recepciones de touchdown, 2022, 7, 2023. Amigos, Brandon Ayuk fue el segundo receptor con más yardas promedio por pase atrapado la temporada pasada. ¿Realmente San Francisco está tomando la decisión correcta al dejar a ir a Brandon Ayuk y quedarse con Divo Samuel? Miren, cuando uno ve a San Francisco, también que no se nos olvide, San Francisco es Christian McCaffrey, el mejor corredor de la liga, George Kittle, el segundo o tercer mejor a la cerrada en la liga, Divo Samuel, ahora Ricky Pershall, primera de draft en abril pasado, Yawan Jennings, el otro receptor que captura un pase de touchdown en el Super Bowl. Ah, me falta otro ejercicio. En el Super Bowl. Si usted ve los números en el Super Bowl, Divo Samuel no existió. Mire, ya le di los números de Divo las últimas dos temporadas. Leo los números de Divo Samuel en los playoffs pasados. En el Super Bowl, tres recepciones para 30 yardas, cero touchdowns. Tres acarreos de balón para ocho yardas, cero touchdowns. Eso dio Divo Samuel en el Super Bowl, el juego más grande de los 49ers. Y ante Green Bay, el playoff que por poco pierden, dos recepciones para 24 yardas, cero touchdowns. Cero acarreos de balón para cero yardas. Su juego respetable para Divo fue el de Detroit, que capturó ocho pases para 89 yardas, pero cero touchdowns. Esos son los números de Divo Samuel, tu receptor de 28 millones de dólares por temporada, con el que te vas a quedar para dejar ir a Brandon Ayuk. ¿De veras San Francisco está tomando la decisión correcta? Híjole, para mí está clarísimo que se están equivocando. Se tiene que quedar Brandon Ayuk. El que tendría que salir es Divo Samuel. Tienen dinero suficiente para firmar Ayuk y quedarse con los dos este año. Y en marzo del 2025, deciden quién se vaya. Lo pueden hacer. ¿Por qué no lo hacen? No lo entiendo. No lo entiendo. Amigos, esto en cualquier momento detona. En cualquier momento. Yo le estaré reportando, pero así es como al momento están las cosas. Desde París, Francia, reportando para el podcast Enrique Garay. Quique Garay. Un abrazo. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. No lo entiendo. 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 No lo entiendo.